Era Rodolfo el reno Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió Por su singular maris Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo el reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió Por su singular maris Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Y desde aquel momento Toda burla se acabó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo Y a Rodolfo eligió Por su singular maris Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó 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 Tres control Toda burla Toda burla se disparó Toda burla Toda murla Toda burla Toda